Gambeteros, hoy te hablaremos de cómo Messi tropieza a Mbappé en los Premios The Best, el Barça busca robarle 4 cracks al City, y algo lamentable, la afición del Madrid explotando contra Alaba. Y empecemos con este tema, sobre cómo enfurecieron a algunos aficionados del Real Madrid ayer en los Premios The Best en contra de Alaba. Pues como cada año, tras finalizar la ceremonia, se revela por quienes votaron cada capitán y cada director técnico de las elecciones. Y aquí es donde comenzó la furia total de la afición, ya que el defensa austriaco puso por encima a Messi antes que a Benzema en su votación. Las redes explotaron, si su tendencia al hashtag fuera Alaba, mientras que en las últimas publicaciones del jugador en Insta, los comentarios estaban repletos con esa misma frase. Lo peor de todo, y que jamás será aceptable, es que también llegó a recibir insultos raciales. Sin embargo, ya explicó la situación y el porqué de su voto. Sobre el premio The Best de la FIFA, la selección austriaca vota en este premio como equipo, no solo yo. Todo el mundo sabe, especialmente Karim, lo mucho que le admiro a él y a sus actuaciones. Y ya he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y así sigue siendo sin duda. Esto tiene completo sentido y está bastante mal que algunos sean ofensivos con un jugador por esta situación. Pero vayamos con temas menos tensos en las 5 gambreves de hoy. 5. Madrid habría encontrado reemplazo de Hazard De acuerdo al diario Daily Mail, el Madrid estaría pensando seriamente traer a Christian Pulisic, quien acaba contrato en un año. Pero todo indica que no quiere seguir más en Londres. La directiva ve perfecto al estadounidense para cubrir las inminentes salidas de Hazard y Asensio. 4. Napoli bloquea a su estrella De acuerdo a la Gazzetta dello Sport, al finalizar la temporada, el Napoli le ofrecerá una renovación de contrato a Cavara, extendiendo su contrato un año más hasta el 2028 y dejar de ganar 1.2 millones de euros para ganar 2.5 millones por año, con el fin de alejar a algunos pretendientes que tiene en prácticamente todas las ligas top de Europa. Aunque sigue siendo una cifra bastante baja para la figura en la que se ha convertido el extremo georgiano. 3. Chelsea pierde a Thiago Chelsea confirmó que Thiago Silva sufre una lesión en los ligamentos de la rodilla. El defensa brasileño estará fuera de alrededor de 5 a 6 semanas. Terribles noticias para Graham Potter. 2. La Premier le robaría joya de Barça Abde pertenece al Barcelona, pero está a préstamo con el Eos Asuna y la está rompiendo. De acuerdo a Relevo, en junio la directiva tomará una decisión sobre el futuro de Abde, quedárselo, prestarlo o venderlo. Que esta última opción alegraría al Nottingham porque desde hace un par de semanas siguen muy de cerca al extremo izquierdo y se lo podrían llevar a la Premier. 1. Ansu con el tiempo encima Barcelona está a dos días de enfrentar al Madrid en semifinales de Copa, pero siguen con una sola incógnita. Llegará Ansu. Fatih sigue entrenando por separado tras el golpe en la rodilla que sufrió. El Barcelona no descarta que entre en la convocatoria, pero será hasta el último momento que sepamos si Ansu podrá participar o no. Terminamos de ambreres porque ahora toca contarte cómo Messi hizo tropezar a Mbappé en los premios de Best. Su relación ha mejorado muchísimo, pero las votaciones de Leo causan mucha sorpresa a todo mundo. Colocó a Neymar por encima de Mbappé en este año, pero sí votó a Benzema en el tercer lugar. Es decir, Leo sí le dio puntos a sus rivales por el premio, aunque sin duda puso la amistad por encima con ese primer lugar en Neymar. Lloris por su parte respaldó a sus compatriotas, pero también prefirió a Mbappé por encima de Benzema y completó su tercia con Leo. Salah ignoró a Messi y a Mbappé porque votó a Vinicius, De Bruyne y Hakimi. Rarísimo que no tuviera los tres finalistas en sus votaciones. Modric sí votó a Benzema de número uno completando con Messi y Mbappé. Thiago Silva también vio a Neymar como el número uno, completó con Messi y con Benzema. Lewandowski ignoró a Benzema, colocó a Messi, Mbappé y Modric en el top 3. Y cerramos con el fichaje del día, Gambeteros, porque el Barça busca robarle a uno de cuatro cracks al City. ¿Y qué creen, Gambeteros? Dos podrían salir completamente gratis, lo cual es música para los oídos del Barça. Comencemos con el que se ve más posible que llegue el equipo, Gundogan. Acaba contrato en verano y su agente ya se habría reunido con directivos del Barça para acordar una posible llegada del alemán, aunque la quieran vender como que esa reunión fue algo más. Julián Alvarez es otro de los deseos de Xavi en el Barça. Sin embargo, el City ni de locos lo venderán. El Barcelona buscaría una sesión y el City no vería con malos ojos esta idea, para darle más minutos y fogueo a una de sus futuras estrellas. Bernardo Silva intentó de todo para salir del City en verano. Estuvo a nada de firmar con el Barça. Sin embargo, los Citizens no lo dejaron salir. En este próximo mercado, todo indica que Bernardo volverá a intentar salir del club. En caso de lograrlo, su próximo destino podría ser España. Y el último en la mira sería Kyle Walker. El Barça le hace falta un lateral derecho y qué mejor que Walker. Tiene experiencia, liderazgo, garra, coraje. Y entre la línea de tres y las rotaciones, ya no es el hombre inamovible que llegó a ser en el City, por lo que intransferible no es. ¿A quién de ellos te gustaría ver en el Barcelona? ¿A quién? Gracias por ver el video.